Pero ya como a las 8, 7 de la noche la gente bajaba con sus vehículos, buses, carros y ahora nada. Ahora si miras unos cuantos vehículos no hay la capacidad que antes estábamos. ¿Qué les ha parecido el ambiente de este jueves santo aquí en Pochomilco? Está algo palmadón, pero esperamos que la gente venga y que visite aquí para que esto se componga. ¿Cuál es el trabajo que usted realiza? Estamos vendiendo hot dogs, hamburguesas, salchipapas, pollo. ¿Cómo les ha ido en la venta? Más o menos, pero está palmadón, está algo palmadón esto. Pues la verdad que ha sido diferente a la de los demás años. Ha estado bastante malo el alquiler, no hay que hacer influencia de gente. Y pues normalmente para este año esperábamos muchas cosas, pero ya que conforme esta pandemia que está ahorita, pues lo único que nos está dejando esto es muchas pérdidas, ganancias para nada. Con esfuerzo estamos aquí y arriesgando pues igual nosotros por nada, porque podemos agarrar el virus y al final no vamos a sacar nada, porque así como estamos. Y a pesar de la poca presencia de veraneantes, la Cruz Roja Nicaragüense tenía una buena cantidad de voluntarios resguardando la zona. Los servicios han sido pocos, han sido bastante reducidos, no tenemos servicios significativos. Acá en este punto donde nos encontramos en este momento no tenemos ni un solo servicio registrado, nuestras labores son específicamente labores preventivas. Como verás, pues el balneario acá en Pochomil se encuentra vacío, la gente está tomando sus propias medidas, su propia seguridad. Sin embargo, nosotros pues acá responsablemente íbamos a estar también tomando con nuestros protocolos institucionales de seguridad las medidas respectivas. Entonces, hasta el momento acá en este punto no tenemos ningún servicio que reportar. ¿Cuál es el mensaje que ustedes envían a la población nicaragüense en vista que estamos ante una pandemia? Bueno, nosotros estamos siempre recomendando todas las indicaciones que se dan. Ayer lo mencionábamos en nuestra rueda de prensa, el lavado de manos frecuentemente es muy importante. Seguir las medidas que están brindando tanto las instituciones internacionales como OMS, las instituciones nacionales como el Ministerio de Salud. Mientras tanto, de la convocatoria que hizo el gobierno a través del INTUR, este es el ambiente que se vivía. En su mayoría, los espectadores eran vendedores que esperaban realizar sus ventas. Y es que hasta uno de los personajes más populares de Pochomil admite que aunque le ha ido mal estos días, la pandemia que enfrenta el mundo es algo que está escrito en la Biblia. Paz, acuad, 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 pam, pam. Movimiento de Centu, acuad, 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 acuad. Y la vida de Centu, acuad, acuad. Cero de este maíz, maili y yo, a mi yurí y maili, 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 maili. Cero de este maili. Amadon, gané mil pesos y podía ir hasta a PILA. Ajá. Y qué crees que sea? El coronavirus? No, yo, vos sabés que la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Cuál es esa palabra? Es Cristo. Está escrito en la Biblia. Vendrán peste, dice todo, principios de dolores, pero dice la Biblia que no es el fin. Así que está palmado. Sí, claro, hay que pedirle al señor que se vaya de toda esta silencio. Aparentemente la mayoría de la población se resguardó en sus viviendas como medida de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. En otros balnearios como San Juan del Sur también se reporta poca presencia de pañistas. 9 de abril del 2020, Semana Santa, San Juan del Sur. Es muy importante destacar que este centro turístico es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. El mismo escenario era notable en Las Peñitas y también en el río Mico, ubicado en el Muelle de los Bueyes, región autónoma de la costa Caribe Sur. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas. Otro de los balnearios que también tuvo poca afluencia de bañistas este jueves santo es el Trapiche en Tipitapa. Según los pocos veraneantes que asistieron, mientras todo esté normal, disfrutarán de sus vacaciones y como medida de protección a la pandemia aseguran lavar constantemente sus manos. Veamos. A diferencia de otros años de Semana Santa, el balneario del Trapiche no fue tan concurrido por las familias. La ausencia de las mismas obedece al temor del contagio al coronavirus y su propagación, por lo que es notorio que preferiblemente se quedaron en casa. Los que no han optado por esta medida expresaron poco temor y uno de los que visitó el centro turístico dice que lo que practica es la recomendación principal, lavarse bien las manos. ¿Cuántos años acostumbra a venir al Trapiche? Aquí está todo normal. La gente que no quiere venir aquí, pero aquí está todo normal. ¿La que estás cuidando? Claro que sí. ¿Cómo te estás cuidando? Con todo lo que se debe, la base de las manos. Bueno, con la mascarilla no, porque me afixia eso. ¿Me afixia? Sí. El gremio de comerciantes está severamente afectado por la baja en las ventas. También dicen que la medida que practican es el lavado de manos. No pueden quedarse en casa porque de las ventas es que sobreviven. Bajaron, pero ahí estamos. ¿Onda ganándose? Bajaron, el pan de cada día. ¿No se está cuidando? ¿No se cuidó usted? ¿Cómo no? Pero usted sabe que tengo que estar hablando. Pero sí, camino mi mascarilla. Está difícil por la cosa del virus. La gente tiene mucho miedo. ¿Qué? ¿No se está cuidando? ¿Está tomando alguna vida? ¿Cómo no? Protecciones, lavarse las manos. Cada vez que pacheé, lavarse las manos con agua y jabón. En el balneario hicieron presencia miembros de la Cruz Roja y también se encontraban dos ambulancias del Ministerio de Salud. En Acción 10, Geraldín Domínguez. La Laguna de Giluá lució inusualmente vacía en esta Semana Santa, a diferencia de los rescatistas de Cruz Roja, los bañistas presentes disfrutaban de sus aguas ajenos a las recomendaciones internacionales para luchar contra el virus. Poca afluencia de veraneantes se presenció la mañana de este jueves 9 de abril en la Laguna de Giluá. No es como los años anteriores, pero sí está bien el ambiente. ¿Están con toda su familia hoy? Sí, estamos con toda la familia, gracias a Dios. Comerciantes que ofertan sus productos en el balneario se mantienen con la esperanza de que la afluencia aumente en las próximas horas. ¿Cómo has visto la presencia de gente acá? ¿Ha sido poca en comparación a otros años? Bueno, vos sabés que ahorita está de mañana, tal vez más tarde se pone un poco más mejor, pero sí, está bajando gentecita bastante. En el lugar permanecían ambulancias tanto del Minza como de la Cruz Roja. Rescatistas de esta última institución coinciden en confirmar la poca presencia de gente y brindan recomendaciones a la ciudadanía que pretendan llegar al lugar. No, gracias a Dios no se ha rescatado a nadie. Nuestra hora de entrada fue a las 8 de la mañana y como puedes ver, tenemos poca afluencia de personas en el balneario de Giluá. Bueno, las recomendaciones que damos todos los años son que las personas que están, que las personas no se metan en estado de ebriedad. Uno. Dos, que a los niños menores de edad que no se metan al agua sin supervisión de un adulto. Y tres, que las personas de la tercera edad no me los dejen solitos, ya que ellos tienen la mayoría enfermedades crónicas y con el sol, dependiendo la hora en que los saquen, tiene que estar siempre supervisado por algún adulto. Durante la presencia de este equipo de Acción 10 en el Centro Recreativo, solo logró observar a los rescatistas de la Cruz Roja utilizando mascarillas. Con Cámara de Larry Pérez Orozco para Acción 10, Pedro Hidalgo. Autoridades de Salud confirman nuevo caso positivo de COVID-19. Aseguran que se trata de otro caso importado, igual que los seis anteriores, y que es una mujer de 39 años que se encuentra delicada, atendida y estable. Las autoridades del Ministerio de Salud en su reporte diario para este jueves 9 de abril, dieron a conocer un nuevo caso de coronavirus en el país, el cual mantienen es importado, y responde a una ciudadana de 39 años de edad. Hoy tenemos un total de cuatro personas con COVID-19, dos en mejoría y recuperación, una estable y atendido, una delicada, atendida y estable, todos importados. Detallamos, el señor de 70 años que llegó de Estados Unidos y está en proceso de mejoría y recuperación. El señor de 76 años que ingresó de Estados Unidos y también está en proceso de mejoría y recuperación. El ciudadano varón de 33 años que se encuentra estable y atendido. Y una señora de 39 años de edad, también caso importado, que se encuentra delicada, atendida y estable. De las cuatro personas que teníamos en seguimiento, responsable y cuidadoso, ya superó el periodo de observación reglamentario, una persona más pasando a resguardo domiciliar. Quedan tres personas en total en seguimiento, responsable y cuidadoso en este momento. Mantienen que no existen casos de transmisión local, comunitaria. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Joven pareja muere en accidente de tránsito en Chinandega. Iban a bordo de una moto cuando fueron impactados por un carro que, según testigos, aventajaba un furgón en el kilómetro 134 de la carretera hacia Corinto. Los detalles con Katia Reyes. Lester Acevedo, de 34 años, murió de forma instantánea después de ser embestido por el conductor del vehículo Suzuki Placa Chinandegana en el kilómetro 134 de la carretera Chinandega-Corinto. Acevedo se movilizaba en una motocicleta en compañía de su esposa María José Osejo, quien fue trasladada en estado delicado al Hospital España de Chinandega. La mujer falleció mientras era atendida en la sala de emergencias del Hospital España, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero fue imposible debido a la gravedad de las lesiones. Según testigos, el vehículo circulaba de sur a norte cuando aventajó a un cabezal sin percatarse de la cercanía de la motocicleta. Esta maniobra de invasión de carril fue la que provocó el accidente, afectando a la pareja que circulaba en sentido contrario. Viene un cabezal, el carrito, aventaja el cabezal y va a agarrar la moto de frente. ¿El cabezal de dónde vienes? Viene de Corinto para Chinandega. Viene de Corinto para Chinandega, el carrito aventaja, el cabezal. El cabezal viene detrás del cabezal. Viene detrás del cabezal, aventaja el cabezal, invade el carril y le agarra de frente a la moto. El muchacho muere y la muchacha se la llevaron. Con este accidente suman tres fallecidos en lo que va de la Semana Santa en el departamento de Chinandega, consolidando así un total de 24 personas que perdieron la vida en accidentes viales en lo que va del 2020. Con imágenes de Ricardo Delgado para Acción 10, Katia Reyes. Con esta lamentable noticia hacemos pausa comercial y enseguida regresamos. Activa tus Megapacks, ahora con más gigas y llamadas ilimitadas. Actívalos marcando asterisco 123 numeral o en el app Mi Movistar. Conectémonos por Nicaragua. En la Edad Media es una fascinante época de reyes, dama, caballeros, luchas feudales, castillos y ciudades amuralladas. No tengo intenciones de llegar al trono, pero sí la iglesia detrás de ti. El amor y la muerte se entrecruzan. Por Jesucristo a todos sus años, que no descansaré hasta que Richard sea el Conde de Shirling y Lord de la Región. Los Pilares de la Tierra, parte 1. Domingo 12 de abril a las 8 y media de la mañana. En la programación especial de Semana Santa de Canal 10, Más Pasión, Más Emoción. Cuidémonos del coronavirus. Por eso, necesitamos mantener unas medidas básicas de prevención para evitar contagios y mantenernos saludables, como lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos, desinfectar las superficies que se usan frecuentemente, estornudar o toser en el codo o en un pañuelo de papel, evitar el contacto directo con otras personas, manteniendo metro y medio de distancia. Para evitar contagios, procura quedarte en casa si no es absolutamente necesario salir y consulta a un doctor en caso de algún síntoma. Mantengamos a los que amamos protegidos. Este es un mensaje brindado por Delizoy. Canal 10, una sana manera de compartir en familia. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. La vida de Jesús desde el llamado de sus discípulos, los milagros públicos y su ministerio. Está escrito, mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. La crucifixión a manos del Imperio Romano y la resurrección en el tercer día. El Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. Pasa a ustedes. Jesús, sábado 11 de abril a las 9 y 50 de la mañana, en la programación especial de Semana Santa de Canal 10, Más pasión, más emoción. Ahorita vengo como que tengo acidez. No te pierdas en los buenos momentos. Alcacelcer alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Toma Alcacelcer y no te pierdas en los buenos momentos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, asegura que ocultar información útil para la salud en las circunstancias actuales puede ser lamentablemente letal, por lo tanto es una responsabilidad que todos deben asumir. El mandatario afirmó que con la verdad nos podemos salvar. El Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba detalla información del coronavirus en sus conferencias y en el último reporte publicado en su sitio web detalla que ese país acumula 10.725 muestras realizadas y 515 positivas. El presidente de esa nación, Miguel Díaz Canel, destacó este jueves santo la importancia de tener informada a la ciudadanía. Ocultar información útil para la salud en las circunstancias actuales puede ser lamentablemente letal y por lo tanto es una responsabilidad que todos debemos asumir. No obstante, la destacada bloguera cubana Giovanni Sánchez escribió recientemente que son tiempos difíciles para todos y el periodismo también está siendo afectado por el coronavirus. En Cuba, los medios independientes sufren la limitación de movimiento impuesta a sus reporteros, el colapso de las redes y el recrudecimiento de la censura. En Nicaragua, el periodista Guillermo Cortés refuerza las palabras de la comunicadora cubana. En nuestro país, el Ministerio de Salud censura a los medios independientes y no les permite ingresar a sus conferencias. Lo dijo está bien, pero esa no es una buena referencia a su libertad de expresión, pues. O lo sabe bien, la mayoría de los nicaragüenses también, pues, porque se trata de una dictadura donde había una represión tremenda, pues. En nuestro país, lamentablemente, esta dictadura orteguista nos ha censurado durante los últimos 13 años, pero actualmente esta censura es especial porque estamos ante una pandemia y la información es esencial. Cuba ha reportado que tres de sus ciudadanos, en diferentes fechas, han llegado procedentes de Nicaragua con coronavirus. El MinSA mandó revisar esos datos al Ministerio de Salud de Cuba sobre uno de esos casos, con los dos restantes, ha guardado silencio y tampoco detalla la información de los casos, como lo hace Cuba, pese a que asesoran a nuestro sistema de salud. Willy Narváez, Acción 10. Organismos internacionales continúan expresando su preocupación ante el tratamiento del COVID-19 en Nicaragua y esta vez la CIDH hace un llamado urgente a las autoridades de nuestro país para la atención y contención de la pandemia. Detalles con Willy Narváez. Continúa el desfile de pronunciamientos de organismos internacionales preocupados por el manejo del COVID-19 en Nicaragua. Esta semana se pronunció la OPS, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y este jueves la CIDH en conjunto con su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. En el documento se lee que el Estado de Nicaragua podría poner en un riesgo adicional el disfrute de derechos, tales como la vida, la salud y la integridad de todas las personas en el país. En dicho contexto, la CIDH hace un llamado urgente a las autoridades para que, en ejercicio de su deber de garantía de derechos humanos, adopte medidas eficaces de atención y contención de la pandemia. El extenso escrito recopila una serie de fallas del gobierno frente al coronavirus, como la falta de transparencia e información confiable, realizando llamados públicos a marchas, concentraciones, eventos, festivales y celebraciones religiosas. La CIDH pide al gobierno que no sea negligente con la salud de los nicaragüenses. Al conocerse el pronunciamiento de estos organismos, reaccionó el defensor de derechos humanos, Julio Montenegro, de los abogados defensores del pueblo. El gobierno nicaragüense no ha seguido las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, relativo a evitar las concentraciones masivas. Por el contrario, en nuestro país, lo que hemos visto es la promoción de actividades recreativas en tiempos de Semana Santa. Sobre esto, un llamado de los defensores del pueblo, a todos los ciudadanos nicaragüenses, para efecto de que tomen las medidas pertinentes y eviten lo que puede ser un posible contagio de esta terrible enfermedad. Ante la lluvia de críticas que ha recibido el gobierno de Nicaragua sobre el manejo de la pandemia, este ha guardado silencio. William Arbaez, a Acción 10. La Organización de Estados Americanos pide al gobierno de Nicaragua la liberación total e inmediata de los presos políticos. Luis Almagro, secretario de la organización, considera que en nuestro país hay un manejo irresponsable y extremo frente a la pandemia y que se presentan datos falsos. Veamos. El pronunciamiento de la OEA se dio un día después que el gobierno liberó a 1.700 reos comunes y ninguno de los que figuran en la lista de 70 considerados presos políticos. El organismo detalló que continúa siguiendo con extrema atención la situación en Nicaragua y sus diferentes aspectos y reiteró el llamado para la inmediata liberación de la totalidad de los presos políticos en el país. La denuncia sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes obliga a esta Secretaría General a reclamar el inmediato cese de los mismos al gobierno de Nicaragua, reza el documento. El pronunciamiento de la OEA se dio también un día después que Luis Almagro sostuvo una reunión virtual. Continuando con más noticias, en Centroamérica los casos de coronavirus siguen en aumento. Según último informe, el SICA sobrepasan los 5.900 infectados y 217 los fallecidos. Veamos. 5.973 casos confirmados es la suma total del reporte del Sistema de Integración Centroamericana para la tarde de hoy, 9 de abril, elevando el número de pacientes recuperados a 161. Panamá mantiene los 63 decesos, 16 pacientes recuperados y 2.528 casos confirmados. Los datos oficiales revelan que República Dominicana tuvo un incremento de muertes que dejan como saldo total 118 y 80 pacientes recuperados. Costa Rica mantiene tres muertes y 539 casos confirmados. El país de Honduras reporta ya los 343 casos. Continuando con más noticias, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos descarta eliminar las sanciones que la OFAC impuso a funcionarios y organismos e instituciones gubernamentales de gobiernos señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. A continuación, el siguiente reporte. A pesar que en las redes sociales circula la campaña mundial, bloqueo o no, solidaridad sí, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos descartó eliminar las sanciones que la OFAC impuso a autoridades e instituciones de gobiernos como Cuba, Venezuela y Nicaragua señalados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Las declaraciones fueron brindadas por el secretario de Tesoro, Steven Manuchin, quien afirmó que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro no están dirigidas a la asistencia legítima. Los programas de sanciones estadounidenses permiten en todo momento que se brinde asistencia humanitaria, incluidos medicamentos, dispositivos médicos, equipos y productos agrícolas. Las declaraciones de Manuchin surgen en medio de la petición que realizaron países como Venezuela, Irán y Nicaragua ante las Naciones Unidas para que aboguen ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que retiren las sanciones. Con la excusa de que no podrán acceder a recursos internacionales frente a la pandemia del COVID-19. Desde el año 2017, Estados Unidos inició a sancionar a funcionarios del gobierno de Nicaragua, tal es el caso del expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, Lumberto Canber, Roberto López, Gustavo Porras, Sonia Castro, Fidel Moreno, la vicepresidenta Rosario Murillo, Laureano y Rafael Ortega, entre otros. Sumado a esto, las recientes sanciones contra la Policía Nacional y tres altos funcionarios de la institución. En Acción 10, Jairo Castillo. Funcionario estadounidense Michael Cossack critica la ausencia del presidente Daniel Ortega y se solidariza con los nicaragüenses que, según el funcionario, necesitan liderazgo e información veraz acerca de la pandemia. A través de un post en Twitter, el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, cuestiona la ausencia del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pese a la actual situación a nivel mundial con la pandemia del coronavirus. El tuit expresa lo siguiente. Mientras la pandemia azota a Nicaragua y el país se enfrenta al COVID-19, Daniel Ortega se destaca por su ausencia. Nuestros corazones están con el pueblo de Nicaragua, que necesita liderazgo e información veraz acerca de esta pandemia mortífera. ¿Dónde está Ortega? Hasta el día de hoy, el presidente Daniel Ortega no se ha pronunciado en público desde hace ya 28 días. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Unidad Nacional Azul y Blanco presenta propuestas de medidas para mitigar el impacto económico que podría representar para Nicaragua el COVID-19, a la vez que reiteran el llamado al gobierno a reaccionar a esta crisis pandémica. La propuesta presentada por el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco se basa en cuatro frentes. El primero es aliviar la carga de gastos y de ingresos de la población nicaragüense durante la emergencia. Se propone reducir al costo por tres meses la tasa de intermediación para las remesas familiares, tanto por parte de bancos como por parte de las empresas que se ocupan de este negocio. Restablecer la cotización al Instituto Nacional de Seguridad Social, INSS, al 6.25% del salario. Eliminar el IVA a los productos de la canasta básica. En el segundo frente se propone trabajar la protección del empleo. Acordar la flexibilización de las condiciones laborales, adelanto de vacaciones y reducción de la jornada, trabajo en casa, por ejemplo, a fin de preservar en lo posible la estabilidad y prestaciones laborales de trabajadores y empleados. La UNAP también considera como puntos muy importantes la redirección del gasto público y el acceso a fondos de emergencias internacionales. Es posible reducir con fines de reasignación una parte significativa de los 64.000 millones de Córdobas presupuestados en gasto corriente, principalmente de instituciones cuyo funcionamiento no es indispensable para atender la emergencia. El Fondo Monetario Internacional ha anunciado que espera prestar un billón de dólares para el mundo. El Banco Mundial ha anunciado 14.000 millones de dólares para atender esta crisis. El VIDA anunció que tenía 2.000 millones de dólares. Nicaragua necesita acceder a estos fondos, pero debe hacerlo de una manera condicionada. En la conferencia, el politólogo y miembro de la UNAP, Félix Maradiaga, afirmó que estas medidas no representan ningún tipo de tregua política. No implican bajo ningún punto sugerencia de sentarnos en una mesa a negociar. Implican exigirle con más contundencia que nunca al régimen que cumpla con sus obligaciones en el contexto de una pandemia global. Les informó Medardo Mendoza. El analista político Bosco Matamoros considera que ante el vacío de autoridad presidencial es necesaria la creación de una comisión independiente que se ponga al frente de la actual emergencia sanitaria. Los detalles con Pedro Hidalgo. El gobierno de la República continúa sin dar respuesta formal a los señalamientos realizados por organismos internacionales, tanto diplomáticos como de la salud, referentes a las acciones tomadas por el gobierno de Ortega de cara al control del COVID-19 en el país. Debido a esto, el analista político Bosco Matamoros expresa que esta ausencia del mandatario de la República en estos momentos podría acarrear serias consecuencias a la nación. Cualquier programa de reconstrucción donde esté el Fondo Monetario Nacional, el Banco Mundial, el Banco de Reconstrucción Europea, vamos a ser excluidos. ¿Por qué? Porque vamos a ser los únicos vectores, digamos, en donde no hay confiabilidad, donde es endémico, una epidemia de esta naturaleza. Ni los ciudadanos nicaragüenses van a poder viajar a otros países porque van a ser fuertes a enormes resistentes. Ni Nicaragua va a poder exportar a esos países porque no va a cumplir con las normas que requieren los certificados de origen y los certificados sanitarios. El especialista explica que es necesaria la creación de una comisión especial independiente que se encargue de la actual emergencia sanitaria. Nicaragua tiene que reinventarse en este momento el presidente Ortega y su gobierno y permitir que haya una apertura de la importación de esos insumos que tanto necesita el país de forma independiente y no solamente controlada a través del Ministerio de Salud. En su última nota de prensa, el MinSA dio a conocer un nuevo caso del virus en el país, aumentando el total de infectados a siete, en donde uno ha fallecido, dos han sido dados de alta y cuatro continúan en observación. Para X10, Pedro Hidalgo Director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, defiende la gestión realizada por el organismo en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pide a los líderes mundiales no politizar la pandemia. Detalles de esta y otras informaciones con Daniela Rodríguez Morazán. Según un informe brindado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, aproximadamente 6,6 millones de ciudadanos han llenado sus solicitudes de desempleo la semana pasada. El total de las solicitudes aceptadas en las últimas tres semanas asciende ya a 16 millones. El aumento de los reclamos se debe parcialmente a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, que fue adoptada por el presidente del país, Donald Trump, a finales de marzo y permitió reclamar las prestaciones a personas con empleo autónomo y contratistas independientes. Casi todos los estados donde se ha registrado el aumento de solicitudes lo explicaron por la pandemia de COVID-19, o más concretamente por las restricciones impuestas por las autoridades para prevenir la propagación del virus. Según las estadísticas recolectadas por la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han confirmado 432.438 casos del coronavirus, 14.808 personas fallecieron y 24.125 se recuperaron. La gran mayoría de los casos siguen siendo activos. En México, las autoridades reportaron 3.181 casos confirmados por COVID-19 en territorio nacional y 174 fallecidos a causa de la pandemia. Consideran que podría existir esta cantidad ocho veces más, es decir, 26.519 contagios no identificados en el país. Según las cifras oficiales que se reportan, el aumento en 24 horas fue de 396 nuevos casos. La pandemia del coronavirus no debe ser politizada, afirmó este miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Si ustedes quieren ser explotados y tener muchas más bolsas de cadáveres, entonces háganlo. Si no quieren muchas más bolsas de cadáveres, entonces abténganse de politizarlo, dijo Tedros durante una rueda de prensa virtual. El pasado martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la OMS acusándola de ser demasiado amable con China y de dar malos consejos sobre la lucha contra la pandemia. La OMS realmente lo arruinó. Por alguna razón financiada en gran medida por Estados Unidos, está muy centrada en China. Le echaremos un buen vistazo, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. En una rueda de prensa el mismo día, anunció que Estados Unidos suspenderá su contribución a la organización. Venezuela registró este pasado miércoles, por segundo día consecutivo, un solo nuevo caso de infección del COVID-19, mientras que se sumaron dos fallecimientos para un total de 167 contagiados y nueve muertes, informó Nicolás Maduro. El mandatario indicó que se trata de dos hombres, un empresario de 58 años de edad que había viajado a España y otro individuo de 63 años que estuvo recientemente en Estados Unidos, Panamá y Colombia. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Tenemos servicio social a esta hora, está desaparecido desde el 17 de marzo. Marlon Rugama, sus familiares piden a usted, amigo televidente, que si lo ha visto comunicarse con sus familiares, al número 82-06-03-65. Reitero, 82-06-03-65. Hacemos pausa comercial y enseguida regresamos. De la Basílica de la Inmaculada Concepción, participemos de unas bellas meditaciones corales. Seguidamente, les llevaremos la misa de la última cena. Meditaciones corales y la misa de la última cena desde la Basílica de la Inmaculada Concepción, jueves 9 de abril a las 10 de la noche. En la programación especial de Semana Santa de Canal 10, más pasión, más emoción. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo, estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus superpacks de internet en prepago y planes pospago, para que nada te falte. ¿Sabes qué cuidados debes de tener con la diabetes? Tener en claro qué puedes comer. Controlar tu glucosa. Cuidar la piel es clave también. Porque es verdad que se reseca mucho y que te puede generar una infección. Diabetex, una crema especial para la piel de los diabéticos que hidrata profundamente la piel y crea un escudo protector que ayuda a prevenir lesiones. Diabetex, una crema que te cuida en serio. Hoy más que nunca, la limpieza es salud. Te recomendamos que te laves las manos frecuentemente y la cara al menos dos veces al día. Asetzer, el experto en limpieza profunda de la piel. Una de las devociones extendida entre los fieles católicos Los momentos vividos por Jesús de Nazaret Desde su apresamiento hasta su crucifixión y sepultura Vía Crucis desde el Vaticano Viernes 10 de abril a las 11 de la noche En la programación especial de Semana Santa de Canal 10 Más pasión Más emoción Canal 10 Apoya al Zoológico Nacional El COVID-19 afecta indirectamente a las especies que habitan en el zoológico La compra de tu entrada es fundamental para cubrir el pago de los alimentos Dona una entrada en las cuentas del Zoológico de Nicaragua para salvar a nuestros animales Entrada general 30 córdobas Mariposario 20 córdobas Empresas distribuidoras de alimento para animales Los esperamos en las instalaciones de Canal 10 De lunes 13 al viernes 17 de abril Canal 10 Apoyando al Zoológico Nacional Gracias por continuar con nosotros Epidemiólogo considera que las cifras presentadas por el MinSA no son precisas ya que no se han realizado el número necesario de pruebas en Nicaragua de igual manera recomienda a la población en general el uso de mascarillas para evitar contagios Los detalles con nuestro periodista Medardo Mendoza Realmente las cifras no son congruentes bajo ninguna circunstancia no son naturales son excepcionales Este es el criterio del epidemiólogo Álvaro Ramírez ante la baja cifra de casos positivos de COVID-19 en Nicaragua pues también considera que no se han realizado un suficiente número de pruebas a la población nicaragüense Yo lo aceptaría y apoyaría al Ministerio de Salud si me dicen a mí hemos hecho 30.000, 50.000, 100.000 pruebas de laboratorio en las comunidades y no hemos encontrado circulación de coronavirus yo lo acepto y lo apoyo y lo respaldo pero una simple afirmación solamente al peso de la lengua me cuesta demasiado como experto, como científico poder decir respaldo esa afirmación de que no hay transmisión comunitaria El doctor Ramírez resalta cuáles son las principales medidas para evitar el contagio de esta pandemia Usar mascarilla y la cuarentena a la restricción del coronavirus son las dos medidas más importantes para reducir la ciruglación del virus en por lo menos en dos o tres semanas lo que significaría dos o tres ciclos de incubación y es una responsabilidad El especialista en epidemias considera que otro vector de infección podría ser la mosca Usted estornuda o usted tira y le deja la saliva en la mesa y la mosca se para ahí se la lleven sus patitas a la comida se la lleven sus patitas a la boca porque la mosca se para en su cara y en cualquier lado Entonces, la mosca ha sido un vector de transmisión de enfermedad respiratoria de toda la vida Para el epidemiólogo, resulta raro el proceder que han tenido las autoridades de salud ante los casos de personas que fallecen repentinamente en las calles de Nicaragua En Nicaragua, hasta la fecha el gobierno ha confirmado siete casos positivos de coronavirus Uno de ellos fallecido, cuatro personas en estado activo y dos pacientes recuperados Les informó Medardo Mendoza Ex contra exiliado en Estados Unidos asegura que los nicaragüenses radicados en ese país guardan cuarentena pero no bajan la guardia para gestionar sanciones contra el gobierno Detalles con Geraldine Domínguez Activista y exiliado nicaragüense en Estados Unidos envía mensajes a conciudadanos expresando que los nicaragüenses en el país norteamericano se encuentran bajo resguardo y tomando las medidas necesarias para protegerse del coronavirus pero aún así no bajarán la guardia en continuar demandando el restablecimiento de los derechos humanos en Nicaragua Quiero decirte que los exiliados y los nicaragüenses en Estados Unidos estamos completamente resguardados estamos en cuarentena cumpliendo las órdenes de las autoridades del gobierno de Estados Unidos para proteger nuestras familias y para protegernos nosotros mismos yo creo que son actitudes que tenemos que tomar ya que de no hacerlo estaríamos arriesgando la vida de cada uno de los nicaragüenses creo que somos más de un millón y medio de nicaragüenses que estamos en los Estados Unidos y que hemos estado también unidos con la situación de nuestro país Nicaragua casi un millón y medio de nicaragüenses que estamos en los Estados Unidos tenemos planes de continuar nuestra lucha en contra del régimen de Nicaragua que ha venido atropellando y que ha sido algo muy grave Según el activista las remesas debido a la crisis de salud que se vive podrían bajar más del 20% en Acción 10 Geraldín Domínguez Guarda de Seguridad de León muere de forma abrupta cuando terminaba su turno la noticia incendió las redes sociales con teorías relacionadas con la pandemia La noticia del guarda de seguridad que murió al momento de entregar su turno en la ciudad de León ha estremecido las redes sociales se trata del señor Benito Enrique Uriarte de 55 años quien laboraba como CPF en la gasolinera de Petronit en San Juan la cual cerró hace unos días internautas han reaccionado y aseguran que se trata de un caso de coronavirus pero su familia y el guarda de seguridad quien recibió turno aseguran a este medio extraoficialmente que el infortunado padecía del corazón la policía y el médico forense se presentaron al lugar de los hechos para determinar la causa de la muerte del guarda que minutos después dieron a conocer que fue por un infarto en Acción 10 Tania López Policía el Distrito 5 investiga la muerte de un adolescente de 17 años en un predio baldío del barrio Milagro de Dios tenemos todos los detalles con Marjorie Jarkin Jordi Ezequiel Berríos alias Doraimo fue encontrado muerto en una propiedad abandonada del barrio Milagro de Dios según vecinos el joven de 17 años era tomador constitucionario y consumía estupefaciente se dedicaba a recoger basura para mantener su vicio andaban este eran deambulantes eran drogadictos si ellos eran así digamos que en el lugar donde estaba estaba abandonado estaba abandonado no se sabe si lo vinieron a tirar o es que hay que o fue allí que porque tiene cortadas las manos no se sabe si fue por pasada de cuenta o no se sabe realmente como no su mamá su tía viven por aquí pero bueno siempre ellos duermen ahí lo encontraron el que llevan detenido dicen que había peleado con el anterior no se como le dicen el detenido la cabra dicen que la cabra el malapó la cabra y lo se dedicaban a tomar a tomar bolilla pega droga si el chatarrero chatarrero no sabían si habían tenido problemas no no nada como caminaban en las calles el cabro fue la persona que encontró su amigo este sería remitido al distrito 5 de policía para continuar las investigaciones del caso y descartar si en la muerte de Jordi Berríos hubo mano criminal o no con imágenes de Larry Orozco para Acción 10 Marjorie Vargas tenemos un servicio social a esta hora el joven Oscar Rosales extravió en el sector del mercado Iván Montenegro su billetera que contenía circulación de moto licencia de conducir y cédula de identidad si usted tiene información puede reportarla al siguiente número telefónico 85 78 53 50 o bien al 87 53 40 70 pausa ya volvemos Canal 10 una sana manera de compartir en familia ustedes habitantes de Jerusalén decidirán a cual de estos dos condenados desean liberar a Jesús de Nazaret o a Barrabás Barrabás el hombre el hombre cuya vida se salvó debido a la crucifixión de Jesucristo ¿por qué permites que te hagan esto? ¿por qué no sacar la espada y luchar por lo que uno cree? eres un hombre mejor de lo que crees Barrabás tienes un destino debes permitirte verlo el notorio criminal es esclavizado y entrenado como gladiador para luchar en la arena romana Dios quiso que viviera en lugar de Jesús desde este momento mi espada estará el choque entre una camioneta y un microbus deja dos heridos de gravedad testigos señalan al conductor de la camioneta de realizar una mala maniobra cuando se desplazaba por el paso desnivel por tesuelo detalles en el resumen de noticias nocturnas cinco personas lesionadas dos de gravedad fue el resultado de un brutal encontronazo entre una camioneta y el microbus registrado esta madrugada en las cercanías del paso a desnivel por tesuelo en carretera norte según testigos el conductor de la camioneta hizo una mala maniobra invadiendo la preferencia al otro vehículo la camioneta viene de oeste a este se tira el bulevar y le pega de frente al microbus el microbus viene en el carril izquierdo le pega de frente le hace dar dos vueltas y lo deja así fue el impacto fuerte del accidente nada más estaba descansando y me levanté a ver ya cuando había ocurrido todo las personas que resultaron en estado delicado fueron trasladadas de inmediato por miembros de la dirección general de bomberos hacia el hospital alemán nicaragüense si se escuchó bastante fuerte si la verdad que yo estaba queriendo dormir y cuando me hiperté por el impacto la policía de tránsito se encargaría de investigar cómo ocurrió el accidente y con la prueba de alcoholemia determinarán si el conductor de la camioneta iba o no bajo los efectos de la Ecol la pasajera de una mototaxi sufrió lesiones de consideración anoche luego que un motociclista se estrellara de frente con el vehículo liviano que circulaba en las cercanías del plantel ubicado frente a vía guadalupe distrito 2 de la capital ambos conductores señalaron de invadirse la preferencia yo venía de arriba hacia abajo ya y pues venía a velocidad mínima pues ya yo miro que el chaval viene de frente contra la vía distraído y sin luces miro que me pegue el bombazo yo trato de esquivarlo pero no puedo yo venía de abajo hacia arriba pero el caponero va sin luz y sin nada yo en lo que me doy me metí me aventajo al carril el más de repente se me mete y se me pega al carril para no golpearlo yo me pego de viaje serán agentes de tránsito quienes determinen el grado de responsabilidad de ambos conductores la joven lesionada fue trasladada al hospital Antonio Lenín Fonseca frente al nuevo hospital Fernando Vélez Pais dos camionetas impactaron dejando como saldo dos féminas lesionadas según testigos la conductora de la camioneta color negro fue la responsable de provocar el accidente dado que supuestamente ignoró la señal de alto invadiendo la preferencia al señor Félix Monjarré de 40 años quien afortunadamente resultó ileso yo venía en mi carril para mi casa normal en mi carril de arriba hacia abajo y el brother salió de sur a a a y pasó de viaje y respecto del alto y respecto del alto las dos mujeres que iban a bordo de la camioneta color negro fueron llevadas de inmediato al hospital ubicado a 20 metros de donde ocurrió el suceso con imágenes de José Ángel Díaz en Acción 10 Ronald Rodríguez Solís dos bomberos lesionados al caer con todo y caminan en una alcantarilla en la cuesta La Ponzoña cerca de la ciudad de Río Blanco los detalles con David Mendoza las dos personas que viajaban en este camioncito de los bomberos unificados de Nicaragua resultaron con graves lesiones al precipitarse a una alcantarilla en la cuesta La Ponzoña ya casi llegando a la ciudad de Río Blanco Ambos lesionados fueron sacados rápidamente de lugar y trasladados en una patrulla policial al centro de salud de Nis Gutiérrez con golpes en diferentes partes de su cuerpo esto fueron identificado como Enrique Santo Blas y Mario Solano Centeno aún se desconocen las verdaderas causas del accidente extraoficialmente conocimos que los lesionados se dirigían de la capital al municipio de Guaspán con cámara de Otoniel Mendoza en acción 10 David Mendoza Maribel antes de finalizar queremos felicitar de manera muy especial a la princesita Camila Yael Dumas Córdoba que el día de hoy cumple dos añitos de vida así mismo a Franklin Palacios que el día de hoy cumple un año más de vida muchísimas bendiciones para él Yorlet Isayana Urroz hoy está cumpliendo 10 años de vida muchísimas bendiciones de parte de toda su familia hasta Guaspán Sur y también Francisco Miranda festeja su cumpleaños muchas bendiciones de parte de toda su familia Así ponemos punto y final a las noticias Buenas noches Así va el coronavirus en el mundo Hasta hoy la pandemia ha contagiado a un millón quinientas noventa y